Bienvenidos nuevamente entonces a otro laboratorio, esta vez vamos a hacer un laboratorio de biomoléculas. Vamos a saber que estas están conformadas por grupos funcionales básicos, en las cuales son fácilmente identificables por pruebas químicas, como lo vimos en la primera práctica de grupos funcionales 1. Para eso entonces vamos a arrancar con los carbohidratos. Los carbohidratos tienen una prueba de identificación específica y esa es llamada moles. Para eso entonces vamos a tener aquí ya cuatro soluciones de cuatro carbohidratos diferentes, preparados al 10% para que podamos entonces ver esa prueba con moles. Entonces para eso vamos a tomar cuatro tubitos de ensayo, vamos a marcar el primero con glucosa. La glucosa es una aldosa, un monosacárido, el segundo entonces con fructosa, la fructosa es una cetosa, otro monosacárido. Vamos a trabajar entonces también con la sacarosa, un disacárido y por último vamos a trabajar con almidón, un polisacárido. Para eso entonces venimos y adicionamos en el tubito designado para la glucosa, una pequeña cantidad de esta. Luego adicionamos para la fructosa otra cantidad de ella. Igual lo hacemos para la sacarosa y para el almidón. Luego entonces a cada uno de ellos le vamos a adicionar moles. El moles es una solución que ya está preparada, reciénmente preparada y va a tener como característica que cuando lo adicionemos, le echamos entre dos, cuatro gotas máximo a cada una de las soluciones. Ella entonces no se puede agitar, no debemos agitar ya la solución con el tubito de ensayo. Paso a seguir entonces, necesitamos de una solución concentrada de ácido sulfúrico, tomamos entonces cada tubo de ensayo y vamos a agregar por las paredes del tubo de ensayo, observemos entonces que vamos a inclinar el tubo, dejamos entonces que ruede hasta el fondo del tubo de ensayo, observando entonces que en la superficie, en la interfase entre las dos fases que se me forman, se me va generando un anillo violeta. De igual manera lo vamos a hacer para todos y al final vamos entonces a observar cuál de ellos generó ese anillo violeta como prueba positiva. Vamos a adicionarlo entonces para el de la fructosa, el ácido y observamos que se va generando de forma inmediata ese anillo violeta. Igual para la sacarosa y por último lo vamos a hacer para el almidón. Tomemos entonces los cuatro tubos y observemos el resultado final para cada uno de ellos. Vamos a ver entonces que en los cuatro se me generó el anillo violeta. Podemos observar el anillo para la glucosa, para la fructosa y de igual manera para la sacarosa y el almidón. Listo jóvenes, la prueba anterior nos determinó que las cuatro muestras eran carbohidratos. Ahora vamos a coger cada una de esas muestras nuevamente, vamos a hacerle entonces una segunda prueba para diferenciarlas o clasificarlas como los monosacáridos de los otros carbohidratos. Para eso vamos entonces a hacer la prueba con hidracinas. Resulta que ya habíamos dicho que las hidracinas eran una prueba específica para diferenciar entre aldosas y cetosas o sustancias que poseen aldeídos y cetonas de los demás que no lo poseen. O sea, me permiten diferenciar presencia de carbono carbonino. Para eso entonces vamos a utilizar entonces la 2,4-initrofenil hidracina. Esta a su vez entonces va a necesitar una, dos, tres goticas, una, dos, tres goticas. Entonces vamos a necesitar de un baño de maría. Ella lo vamos a colocar en un baño de maría que tenemos ya previsto y lo vamos a dejar más o menos entre unos 10 a 15 minuticos y observamos entonces qué podría ocurrir con estas muestras. Bueno, ahora para diferenciar entre carbohidratos que tengan la presencia de grupos aldosas o cetosas vamos a utilizar la prueba de celibanoff. Para eso entonces vamos a tomar la glucosa, le vamos a adicionar también entre unas 4 o 5 goticas de celibanoff y así sucesivamente lo voy a hacer para cada una de las muestras que ya tenemos servidas. La fructosa, la sacarosa, la fructosa y el almidón. De igual manera que con la prueba anterior de las hidracinas lo vamos a poner al baño de maría. Observamos que inmediatamente ya nos está dando una prueba. Entonces observamos que el precipitado rojizo dio muy bien para la glucosa, también entonces fue prueba positiva para la fructosa. Observamos muy bien el precipitado formado, ¿cierto? Y observamos entonces que la tendencia del almidón a un cambio, pero no es un cambio completo. Y la sacarosa no sufrió esa reacción. Resumiendo, la prueba de moles nos dio que todas las muestras eran carbohidratos. Con la de hidracina, entonces diferenciamos entre monosacáridos de los demás carbohidratos. Ahora vamos entonces a ver cuáles de estas muestras van a ser azúcares reductores o azúcares no reductores. Para eso vamos a utilizar entonces a félin, un agente oxidante. Recordemos entonces que félin es sulfato de cobre y lo llamamos félin A. Y es necesario utilizarlo en presencia de un catalizador ácido que es el félin B, el tartrato ácido de potasio. De igual manera entonces este lo vamos a poner al baño de María y a cada una de las soluciones le agregamos el félin A. Y luego el félin B. Entonces pasamos a adicionar el félin B. Y lo colocamos todos al baño de María. Vamos entonces a observar que ya los otros tubos de ensayo también entraron en reacción. Estos fueron los del celibanoff con las cuales vamos a determinar presencias de cetosas de las aldosas. Entonces observamos, la prueba positiva va a ser la generación de este color rosa. Por lo tanto, la glucosa nos dio negativa, el almidón también nos dio negativo. Y entonces lo que nos está garantizando es que la fructosa y la sacarosa son pruebas positivas para este.